Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que me acompaño. Hoy martes 13 de agosto, en una transmisión más de Antorcha TV. 10.000 antorchizos poblanos se manifestaron en el Centro Histórico para exigir al Edil Eduardo Rivera Pérez la liberación de recursos gestionados por la diputada federal Soraya Córdoba Morán. Veamos la información. Ante la negativa del Ayuntamiento Capitalino para concretar las obras prometidas desde el 2012 y la liberación de 22.4 millones de pesos que etiquetó la Federación para Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva, y 10.000 antorchistas se manifestaron en el Centro Histórico donde exigieron que sus demandas sean solucionadas. Al respecto, la diputada federal Soraya Córdoba Morán adelantó que cuando inicie el próximo periodo de sesiones en San Lázaro pedirán un punto de acuerdo para que la máxima tribuna del país llame a cuentas al Edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Yo quiero que ustedes conmigo desde aquí elevemos una petición al Gobernador del Estado para que con toda su autoridad se intervenga en el municipio. Tras permanecer varias horas a la espera de ser atendidos, nadie salió a recibirlos. Durante el mitin, los antorchistas y los visitantes del Centro Histórico apreciaron la alta calidad de los números artísticos que presentaron los alumnos del Instituto de Artes Naculsochi quienes se sumaron a la protesta. Para Antorcha TV, Adrián Sarasar. Y la actitud de prepotencia y soberbia ha llegado hasta la alcaldía de Huejotzingo pues el Edil se ha negado a aplicar los recursos gestionados por el antorchismo para la compra de un terreno. Vamos con más detalles con su compañero Adrián Sarasar. Alrededor de 500 antorchistas de Huejotzingo se manifestaron para exigir al Edil. Felipe Gordo Ortega cumpla con el mandato federal de aplicar 1.400.000 pesos en la compra de un terreno para el bachillerato de nueva creación. Nosotros venimos a exigir un recurso que la Cámara de Diputados le entregó a Felipe Gordo para que se invirtiera en el bachillerato de nueva creación. Y si nosotros estamos hoy aquí en la presidencia es porque hemos venido muchas veces, hemos llegado a acuerdos que no se han cumplido. Fernando López Palacios, líder social en el municipio, aseguró que el recurso gestionado por la diputada federal Soraya Córdoba Morán llegó a la comuna desde hace cuatro meses, por lo que es urgente aplicarlo en el sector educativo. Es que Felipe Gordo, simple y sencillamente, porque así le da la gana, no ha querido ejecutar ese recurso para beneficio de muchos jóvenes estudiantes. Tras permanecer varias horas de espera, los antorchistas se retiraron del Palacio Municipal con la consigna de intensificar las movilizaciones y solicitar la intervención del gobierno del estado para que le dé el compro del terreno para el bachillerato de nueva creación. ¡Corto! ¡Cortero! ¡Que salve toda mujer! Con información de David Hernández, para Antorcha TV, Adrián Salazar. Y ahora vamos con nuestro compañero Eduardo Gómez, que tiene la información más relevante del país. El país en corto. Ayer por la mañana, integrantes del movimiento antorchista realizaron una manifestación por la principal avenida de la capital del estado para exigir al gobernador que resuelva sus demandas planteadas. Silvia Casillas, responsable del trabajo antorchista en el municipio de Aguascalientes, dio a conocer que el apoyo de despensas para familias de escasos recursos se reanudará gracias a las gestiones realizadas por el movimiento antorchista ante la comuna. Más de 5.000 queretanos adheridos al movimiento antorchista se darán cita el próximo 18 de agosto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez para celebrar el 23º aniversario de la organización social. Al evento asistirá el secretario general del movimiento, Aquiles Córdoba Morán. Alrededor de 300 toneladas de fertilizante fue el logro de los campesinos organizados en el movimiento antorchista en el municipio de San Rafael. Hasta aquí con la información, yo soy Eduardo Gómez y no se pierda mañana el país en corto. El pasado fin de semana en el Carmen Campeche, el vocero nacional del movimiento antorchista Homero Aguirre Enríquez impartió la conferencia titulada La función e importancia de los plenos dentro de la estructura del movimiento antorchista. Veamos los detalles. El pasado domingo en el Carmen Campeche se llevó a cabo una conferencia titulada La función e importancia de los plenos dentro de la estructura del movimiento antorchista. Dicha conferencia fue impartida por el vocero y gestor nacional de antorcha campesina Homero Aguirre Enríquez. También contó con la presencia de Leucis Córdoba Morán, integrante de la dirección nacional de la misma organización, así como la asistencia de dirigentes de los estados que conforman la región sur. Esta ponencia fue presentada en las instalaciones del Teatro Carmelita. En su intervención Aguirre Enríquez dijo Hay que hacer ver a la gente que lo que propone Antorcha es el camino correcto, que lo que han hecho los partidos con el poder del color que sea, no ha servido para combatir la miseria. Es el pueblo en el poder quien va a lograr erradicarla. Esto fue todo por hoy, yo soy Etna Hernández y no se pierda mañana Antorcha TV con más información. Le deseo que tenga buen día. Antorcha TV Periodismo crítico